Si te preocupa la cuenta de Instagram de alguien, puedes denunciarlo. En este vídeo, te mostraré cómo para denunciar una cuenta en Instagram si crees que es falso, spam o que infringe las normas de la comunidad de Instagram. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para aprender cómo. En primer lugar, vamos a abrir el aplicación de Instagram y luego ir a la cuenta de la persona que quieres denunciar. Entonces, para el propósito de este vídeo, voy a ir a la cuenta de esta persona. Una vez que esté en su perfil, toque estos tres pequeños puntos en la esquina superior derecha de la pantalla y luego simplemente toque informar. Y ahora debes seleccionar las razones por las que está reportando esta cuenta. Puedes seleccionar denunciar un mensaje de publicación, un comentario o una cuenta de denuncia. Así que sigue adelante y toca informar cuenta y te mostrará tres razones más. La primera es que está publicando contenido que no debería estar en Instagram. La segunda es que lo es, fingir ser otra persona. Y la tercera es eso, puede ser menor de 13 años. Entonces, dependiendo de su situación, seleccione una de estas razones. Solo voy a seleccionar el primero y ahora puedo ser más específico sobre por qué estoy reportando esta cuenta. Así que solo voy a seleccionar simplemente no me gusta. Y ahora he reportado con éxito esa cuenta. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta al respecto, todo el proceso, por favor hágamelo saber. La sección de comentarios a continuación. Y si este video te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba. Y suscríbete a este canal para obtener más información. Videos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.